qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar el área de un paralelogramo este paralelogramo que vamos a resolver tiene de base 10 centímetros y de altura 6 centímetros sólo tenemos estos dos datos pero son los únicos que nos van a servir nos pueden dar algún otro por ejemplo algún ángulo poco probable pero lo dan a veces o nos pueden dar la longitud de este lado el lado que está en diagonal que para encontrar el área no nos va a servir ya que el área se encuentra con base y con la altura en este caso este lado si lo tuviéramos no servirá para encontrar el perímetro pero eso lo explicamos en este vídeo el área de un paralelogramo la llamamos de la siguiente manera área es igual a base por altura cuál es la base 10 centímetros así que colocamos que el área es igual a 10 centímetros por la altura la altura es de 6 centímetros colocamos aquí 6 centímetros y ahora nos queda solamente multiplicar área es igual 10 por 6 60 y que tengo 60 y centímetros por centímetros son centímetros cuadrados es importante recordar que el área siempre se va a dar en centímetros cuadrados o unidades cuadradas y de esta forma bastante sencilla ya tengo el área del paralelogramo veamos otro ejemplo ahora tenemos un paralelogramo que tiene 7 centímetros de altura tiene 8 centímetros de base volvemos a recordar que este dato no nos interesa por lo menos para encontrar el área no es útil así que encontramos el área área es igual a base por altura la base es de 8 centímetros entonces colocamos entre paréntesis 8 centímetros esto lo multiplicamos por 7 centímetros que es la altura y colocamos 7 centímetros una vez tengamos esto ya podemos llevar a cabo la multiplicación área área es igual 8 por 7 56 y centímetros por centímetros me quedan centímetros cuadrados vuelvo a recordar de nuevo que el área debe de quedar en unidades cuadradas no importa si están utilizando centímetros milímetros kilómetros los pies o yardas siempre le van a quedar al cuadrado de esta forma bastante sencilla ya tengo el área de este paralelogramo si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse dejar sus dudas en los comentarios y ver estos vídeos que les dejo por acá les dejo por acá entonces vamos a dar nos todos